En el silencio de mi habitación Aún siento el murmullo de tu voz Restimándome con un dulce adiós Dejándome ha sido el corazón Casi no duermo, llevo yo a fumar Cada recuerdo es una lágrima No sé cómo ser para estar de pie Siempre le digo que es la última vez Y vuelvo a caer Cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte Si te veo en todas partes Si en el último beso me robaste y abriendo Y no puedo olvidarte Si te llevo en las partes Si en el último brazo aún me pierdo de expansión Y no puedo olvidarte 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 Y encuentro aún un antídoto Para entender que todo terminó Intento salir de la soledad Darle al destino una oportunidad Mas vuelvo a caer Cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte Si te veo en todas partes Si en el último beso me robaste el aliento Y no puedo olvidarte Si te quedo en la sangre Si en el último beso aún me pierdo despacio Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No sé cómo, no sé cuándo Olvidarte me hace daño No sé cómo, no sé cuándo Olvidarte me hace daño Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte